Bienvenidos, compañeros y compañeras. Espera, 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 no se vale, tío, que me he liado haciendo el carco de mierda. Bienvenidos, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Súper bienvenidos todo el mundo. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi papitos? Hermanos y hermanas, hoy es un día importante. Compañeros, hoy es el final de toda la historia de los mapaches de la galaxia. Después de tanto trabajo, después de tantas horas invertidas, hoy, hermanos, todo el servidor se nos viene encima. Y hay un pequeño hilo de fuerza que nos separa de la derrota. Estamos listos, concienciados, con todos nuestros Stormtroopers para ganar esta batalla, mis panitas. Pero hay algo mucho más fuerte que todo eso. Y no, no es la familia. Es el poder de la fuerza, hermanos. El poder de la fuerza que cae en todos nosotros. Hoy esta base resistirá el ataque de los rebeldes. Y con eso ganaremos la batalla. La pregunta es ¿Estáis listos, compañeros? Laxos, que en flow que si estáis listos, imbéciles. Pedazo de... Ya está. Bro, churches, no puede ser que siempre llegues tarde. Yo, llegas dos minutos antes de empezar. Mira, yo he preparado todo. Está todo, todo, todo. ¿Qué he preparado ni qué hostia? ¿No has preparado una mierda? Mira lo que he preparado yo hoy. Después de el pedazo de discurso que he hecho, el pedazo de imbécil. Bueno, en fin. En verdad lo he improvisado, lo he improvisado al 100%. O sea, me lo acabo de inventar. Chavales, ayer vimos que habíamos perdido muchas armaduras. Y mirad lo que hicimos esta noche. Hemos estado haciendo full armaduras tech. Full armaduras tech aquí. Bien preparaditas con sus rifles, con todas sus movidas. Para que... Rusito, ponte algo interesante, macho. No vayas con esa mierda. Buah, que vaya con lo que le dé la gana. Eh... Aparte de esas armaduras, tenemos también las... ¿Qué pasa? Joder, macho. Necesito instrucciones. Rusito, tú coges el mocho y te lanzas contra ellos cuando lo pegas, ¿vale? Con todos tus mochos, ¿vale? Tenemos varias estrategias preparadas. Obviamente, no las voy a decir porque al 100% seguro hay alguien del otro equipo que está haciendo metagaming. 100% seguro. Un saludo para los rebeldes. No se puede evitar, son cosas que pasan. Yo lo tengo aceptado. Así que vamos a cambiar de tema. Y lo más importante, y ya tenemos códigos para hacer todas las cosas sin que nadie se entere, ¿vale? Porque ya sabemos que van a estar al 100% mirando el direito. Así que no pasa nada. Yo sé de gente que no va a estar mirando, pero sé de gente que sí. En fin. Mirad donde han plantado la jodida FOB los pedazos de mierda secas. Han plantado la FOB aquí al lado. Literal, aquí justo al ladito. Mira, mira, aquí ya se pueden ver, ya se pueden ver cositas de las que se están sacando. ¡A la mierda! ¡Guau, guau, guau! ¡Mira todo lo que tienen ahí! ¡Dios, chaval! ¡Dios, mírate esto! ¡No se acaba! ¡No se acaba la hilera, tíos! ¡A la mierda! ¡Mirad toda esta mierda que tienen aquí! ¿Lo estáis viendo? ¡Dios, chaval! Estoy yo alucin... ¡Mira, y tienen crías de bebés y todo! ¡Niñero, o sea! Hola, buenas tardes. Estaba viendo aquí... Estaba dando un paseo, la verdad. Un paseo. Seguro que es un paseo. Sí, un paseo de reconocimiento. Estoy tan enterado que hoy cae el imperio. ¿Qué imperio? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Son súper majos esos chavales. A mí me han dicho que los rebeldes son unos hippies que no se duchan. Eh... Pues te mintieron. Mira, mira. Voy a poner una risa. Una risa en el chat. Ja, ja. Risa de malo. Ja, 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 ja. Hoy se va a caer el servidor, chaval. Por cierto, no sé si sabéis que hay gente ya que se ha hecho el boss en beta. Por lo tanto, por lo tanto van a tener rifles, por lo tanto. ¿Cuándo empezaré esto, bro? Tenían que hablar con nosotros o algo, ¿no? No sé, que... Primero de todo, están organizándose por Discord y se están organizando también por aquí, por el... por el maldito chat. O sea, están loquísimos, tío. Madre mía la que se viene. Buah, se viene una... ¿Va a pedir parlamento, Nexo, o no pedimos parlamento? Eh... Parlamento. Nos rendimos. Ja, 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 ja. Ya, ya está. ¡Azle! Se acabó el evento. Bueno, chavales, todos en vuestra casa. ¡Azle! ¡Ja, ja, ja, ja! Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Na más empezó a ir a parlamento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, eh... Primero de todo, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Para asegurar la parte trasera es colocar un escudo defensivo en la parte trasera al máximo de su potencial, ¿vale? Aquí vamos a colocar un escudo defensivo, ¿vale? El escudo delantero está... ¿Cómo está el escudo delantero? Está al máximo. Vale, está al máximo ya el escudo delantero. Pinta el escudo trasero, el Axus de algún color que no se... Vale, el escudo delantero que está al 100% de su tamaño y al 100% de la potencia el escudo trasero, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío ya viene! Se acerca el momento. Ay, no, estoy sintiendo... Estoy sintiendo cositas en la panza. Nunca hemos hecho una batalla así, ¿no? Tan grande nunca. En todo lo que llevamos de Ark, nunca en la vida hemos hecho una batalla tan sumamente enorme, ¿vale? Aviso ya para todo el mundo, ¿vale? Uy, se están acercando ya, ¿eh? Estoy viendo ya a la gente cómo se acerca, ¿eh? ¡Uy! ¡No jodas! ¡Qué nervio, bro! ¡En serio! ¡Ey, están disparando así desde fuera, tío! ¡Ay, Dios mío! Voy a ir a ver mi camarita. ¡Ay, Dios mío! Ya verás, ya. Voy a echarle un ojo, ¿eh? Somos nosotros cuatro, tío. ¡Uy, mira, bro, mira, bro! ¡Uy, no! Hay un delfín por aquí dando vueltas, ¿eh? ¿Ya? Sí, sí. ¿Atrás, no? Sí, sí, pegarle tiros. Cuando aparezca le pegamos tiros, cuando aparezca. Es que no me esté tiros, sí. ¿Cuántos delfines tendrán, tío? Pues no sé, 15. Así aleatoriamente. 20, 30. Eh, hay un ahí, hay un ahí, ¿eh? ¿Dónde? Ahí, ahí. Vale, lo veo. Ya, ¿no? Empezamos directo a dar tiritos. Sí, sí, a dar tiritos, a dar tiritos, a dar tiritos. ¡Ay, Dios mío! A dar tiritos ya nada más empezar. ¡A la verga que hay uno, dice! ¡Fíjate, mamada, Néstor! Tío, 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 ¿qué vienen, qué vienen? ¿Qué hay muchos? Hay muchos allí, que no cargamos. ¿En serio? ¿No se cargan? Sí, 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 sí. Hay muchos delfines ahí, eh. Se han quitado los animales salvajes del servidor para que no den tanto lajo. O sea, literalmente ahora no hay animales salvajes, ¿vale? Todos los bichos son enemigos. Hombre, claro, Rusito. Todos son enemigos. Tener cuidado. A ver si matamos a algún piloto, eh. Ojo, eh. Están ya pegando tiros con los delfinitos, eh. ¡Uy! ¡Uy! Ese se la ha jugado, eh! Casi se la come, eh, bro. ¡Uy! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! Toma. Bueno, bueno. ¿Van a empezar con el delfincito así? ¿Hay alguien ahí o qué? No. ¿Dónde está su base? ¿Dónde está la...? A la derecha, a la derecha del todo. Si salimos atacando a nosotros... A ver, Rusito, se supone que tienen que atacar ellos a nosotros. No tiene ningún sentido que... que ataquemos nosotros. He escuchado el Nexus. ¡Lo tengo! ¡Le he trepado, le he trepado, le he trepado, le he trepado! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Aquí, 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 aquí. Venid, venid hacia la derecha. Usted, que tienen escopetas, tú. Ayudadme, porfa, ayudadme. Lo he trepado, lo he trepado con una red, lo he trepado con una red aquí. Tú, 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 tú. ¡Hala, mierda! El delfines que vienen, tú. No, no, lo han sacado, lo han sacado, lo han sacado, lo han sacado. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Tú, tú, tú! Pero hay como... ¡Hala, mierda! Son muchos. No, 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 no. No, no, alejaos, alejaos, alejaos. Son muchísimos. No, no, entremos, entremos a base, eh. Ale, pero ¿cómo hay tantos delfines? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, cabrón! ¡Dios! ¡Hala, no, qué dices! Sí, pero ahora se lo pensarán, ahora, a volver, eh. Ahora se lo pensarán, eh. Ahora se lo pensarán para volver, eh, ahora. Le he tocado carne, eh, dice. Uy, ese era el forever seguro, tío, que casi lo mato. ¿No se atreven ni a atrecarse? ¿Por qué vienen de uno? Ahí viene un... ¡Chado, no es! ¡Le, maichi, le, maichi! ¡No puedes entrar por aquí! ¿Pero por qué vienen por aquí? ¡No lo entiendo, bro! ¿Por qué vienen por aquí? Maichi, vas a morir, lo sabes, ¿no? No te vas a morir, sé que... Pero ¿por qué venís por aquí? Que por aquí no se puede entrar. ¡Joder, tío, tío! ¡Ay! ¿Quién es ese estego? ¿Por qué vienen por aquí? Si por aquí no se puede entrar. ¿Qué? ¡Neshu, veo estegos! Yo también lo veo, yo también lo veo, eh, chavales. Yo también lo veo, eh. Muchos. Muchos. ¿Muchos? ¿Cuántos son muchos? Muchos son muchos. ¡Uy, lú, lú, lú. ¡Uy, bro! ¡Ay, Dios mío! Son 500, Neshu. Vale, Laxus, tienes que tener... Escúchame, tienes que tener una Cryo Pot, ¿vale? En la mano para romper los cadáveres, ¿vale? Para romper los cadáveres que se vayan quedando, ¿vale? Y saca un Shadow Main en la Cryo Pot. Eh, eso, eh, es verdad. Disparar delfines Focus Shadow Main. Espérate que lo tienen neutral, espérate, eh. ¿Te imaginas? ¡Ah! ¡Ay, que lo tienen neutral y vienen todos sin querer! ¡Qué caro! ¡Uy, ya lo estoy viendo! ¡Los veo, los veo, los veo, chavales! ¡Los veo! ¡Mira, mira, mira, hay un montón, eh! ¡Oh, le han puesto el escudo del mech! ¡Han puesto el escudo del mech! Chavales, tenemos que reventar al mech ese, eh. Han puesto el escudo del mech, eh, chavales. No os hagáis mucho de la base, no os hagáis mucho, eh. ¡Oh, viene Ketzal! ¡Míralo, míralo, míralo! Vale, disparadle, 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 eh. ¡La red, la red, la red! ¡Hostia! Como le deis con una red a eso, está F ese Ketzal, eh. ¡Le tiré una red! ¡Ojo mi red! ¡Ojo mi red! ¡Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando! ¿Le doy? Tiramos red, tiramos red. ¡Le estoy dando, eh, le estoy dando, eh! Un cañón el Ketzal ese, eh, cuidado. Sí, pero, eh, que le den por saco al Ketzal ese, sí. ¿Qué van a necesitar para romper todo esto con cañones? 500 cañones, por lo menos. Para romper poquísimo, mínimo. Toma, le doy a uno, le doy a uno. Están disparando con rifle, eh, chicos. Eh, sí, y demasiada gente, creo yo, eh. Viene ahí, cuidado. Dadle al Ketzal, dadle al Ketzal, dadle al Ketzal. Yo le estoy dando, yo le estoy dando, eh. Le estoy bajando la hostia de vida, eh. Le estoy bajando la hostia de vida. Mira, mira cómo le cubren, mira cómo le cubren las estegos, bro. Hostia, yo ya no le veo, eh. He echado, he echado. Pero aquí, un shadow. Que venga, que se acerque, que se acerque. Uy, están disparando con rifles, eh, chavales. Cuidado, eh. Cuidado que la ya... Sí, sí, ya se ven solo balas, eh. Ya se ven full balas, eh, cayendo. ¿Has calculado más o menos cuánta gente podrá ver? Hay, eh, 70 personas ahí. Literal, eh. Ah, bueno. No es broma, eh. Hay 70 personas contra nosotros. Rusito, ¿quieres dejar de hacer el idiota que te van a matar al mocho y te lo van a matar todo? Tío, el momento... No, no me dispare. ¿Quién me está disparando? Pues ellos, claro. También te digo que no se pueden cubrir con nada, eh. Los tenemos a tiro muy fácil, eh. Me comunica con iguales que son 75 en total. ¿75 son? 75. Bueno. Joder. Habemos, hay 80 en el servidor y somos 5 nosotros. 75 personas son. Vale, ok, tío. Bueno, a 15 personas cada uno, chavales. Se hace, se hace. Bueno, bueno, bueno. El chuche siempre, gracias al chuche siempre tenemos las matemáticas al momento, chavales. Es que, bro, no se pueden cubrir con nada ellos ahí, ¿sabes? Sí, ahí uno se comió más de un tiro, eh. Sí, sí, yo estoy metiendo tiracos ahí, eh. Estamos diezmando su armadura, eh. El arco va de perlas, eh, tío. Son muchos, eh, tío. Es que no paro de ver puntitos negros en el... Sí, ahí, Rusito. Buena idea ponerte justo delante de donde estoy disparando. Yo le he dado también antes, tío. Mira, escucha, escucha, escucha. Mira cuántos tiros llueven, eh, mira. Flipa, eh. Parece una total alta distancia, eh, tío. No paran de llover tiros, tío. Mira cuántos puntitos negros hay ahí al final. Mira cuántos puntitos negros hay ahí, tío. Mira cuántos puntitos negros hay ahí, tío. ¡Hala mierda, tú! Lo bueno es que no se pueden cubrir con literalmente nada, ¿sabes? Entonces, algún tiro furtivo siempre da. Lo que pasa es que no te puedes cubrir en ningún lado, tío. Porque es que tienen ángulo de todos los lados los pavos, ¿sabes? A ver quién es el primero que mata, chavales. ¿Qué ha sonado? 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 ¿Explosión? ¿Hubo una explosión? Ah, están rompiendo arriba el TP de arriba. Están rompiendo. Estaba en nuestros planas que eso se rompiesen. De hecho, la jaula que tenemos delante está en nuestros planas que también se rompa, ¿eh? Ya os lo aviso ahora. Dios. Tenemos que hacerle focus a los que tienen los rifles, ¿eh? Primera baja. ¡Ojo! Primera baja. ¡Let's go! Primera baja del lado oscuro, compañeros. ¡Let's go! Y nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, del lado oscuro. Uno, cero. El que llega a ti, gana. Segunda baja. ¡Ole! Segunda baja. ¡Let's go! Lasus, tío, te los he hecho y bajando todos, tío. Bueno, pero si le metí como a 17 tiro a ese. ¡Ole! Es que hay un montón todos del lado derecho. Hay muchis. ¡Otro, otro! ¡Joder! ¡Laxus MVP, tío! ¡Está mal sacro, eh! ¡Laxus MVP, tío! Venga, uno menos. ¡Venga, vamos, chavales! ¡4 a 1! ¡4 a 1! ¡Venga, vamos 4 a 1, chavales! ¡Vamos ganando en muertes! ¡Eh, Shadow Mane, Shadow Mane! Vale. ¿Qué hace ahí un Shadow Mane? ¿What? ¿Qué hace ahí un Shadow Mane? Ya lo hemos matado. Ya, eh. Bueno. ¿What? Ahora lo que duró el Shadow Mane. El primer Shadow Mane muerto, chavales. ¡Alguien que vaya apuntando todo lo que matamos, por favor! ¡Quiero haceros el cuento al final! ¡Eh, eh, eh! ¡Vienen los... ¡Estegos, estegos, 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 eh! ¡Oh, no! Voy, 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 voy. ¡Hago el escudo grande, hago el escudo grande, eh! ¡Sí, venga! ¡Hago el escudo grande! Se acerca a un mech, se acerca a todo. ¡Oh, no, no, no! ¡Vale, escudo grande, escudo grande, escudo grande, escudo grande, escudo grande! Escudo activado. No se pueden acercar más. Está el Mammoth pegando también. Probablemente nos tiren lo de frente. ¡Vale, tenemos que matar a los... Tenemos que matar a los otros bichos. ¡Tú, tú, tú! ¡Salir a... ¡Haz la, 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 la... La estrategia de los Shadow Mane ahora! ¡Eh, Ken Flow! ¡Halo, eh! Voy, voy, voy. Cuidado, eh, cuidado. Tienen al Ketzal también. Tienen al Ketzal también, eh. ¡Oh, Dios! Buena, 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 buena. Cuidado, eh, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Horra, tío! ¡Oh, no! ¡Lo estoy viendo, tío! ¡Mira lo que es eso, loco! ¡Muestra, muestra, muestra! ¿Qué hacemos? Tranquilos, 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 no pasa nada. Vale, vale. ¡Oh! ¡7 FPS, tío! Buah, no, voy a 7 FPS. A mí me va bien. Creo que se están matando un poco entre ellos, eh. Me parece a mí también. Se están dando un poquito entre ellos, eh. Escúchame, murió un montón de gente ahí. ¡Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé! Solo hay que darle la L para saber todos los que han muerto, eh. Hemos matado al abuelo también. Vale, 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 vale. Hago el escudo pequeño, un poquito. Mira, mira, mira eso, Nexus. Ni escucho. No escucho, bro. No escucho ni los tiros, yo. No escucho ni los tiros tampoco, eh. ¿Hola? Vale, vale. Chavales, ahora hay que salir y matar a los mechs, eh. ¿Por qué salimos? Está el que exhala ahí. Está el que exhala abajo, bro. ¿Dónde? Abajo. Sí, en el centro abajo. Vale, lo veo, lo veo. Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Por qué salimos, Nexus? Habría que salir con algunos Shadow Mains para diezmar un poquito a los pilotos. Sobre todo para bajarlos. Vale, hay un montón de cuerpos, pero muchísimos cuerpos, bro. Saquen el que exhala, nos matamos entre nosotros. Claro, porque están disparando con el que exhala los misiles, los idiotas. ¡Hola, qué pringados! Han disparado el que exhala con los misiles, tío. Qué verdad. Claro, los misiles han disparado, el que exhala ha disparado a los misiles. ¿Qué es yo, bro? ¡Muyo, hermano! Picarlos, picarlos con una lanza, picarlos con una lanza. Estoy picando yo aquí. ¡Dale, dale, dale! Vale, ahora están pegando ahí, ahora están pegando ahí, eh. No veo nada, tío. Todos esos que están ahí en grupos están vivos. Vale, buena, 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 buena. ¡Void Weaver! ¿Me están cayendo tiros? Mirad los tiros que me están cayendo, tú. ¡Mirad, mirad, mirad los tiros! ¿Murió el Void Weaver? Acérquenme a los tíos. ¿Hola? Sí, sí, sí. Vale, vale, nice, nice. Vale, voy a picarlo. Ah, esos están rompiendo ahí, esos, vamos. Están disparando misiles ahí. Sí, esa fob la teníamos pensada que se rompiese ya, chavales. Así que ni os rayéis, eh. Están disparando, no me dan ni un tiro, bro. Ni uno me dan. Vale, cuidado del quechal, cuidado del quechal ahí. Ahora no se puede salir, ¿no? ¿Qué? Estoy fuera. Vale, vale. Inténtate comer a los bichos, Rusito. Sí, estoy en ellos, ya comí varios. Cuidado, tienes el quechal detrás, Rusito. Hola, hola, hola. Tú, tú, tú. Es que me están cayendo tiros de todos los lados, eh, bro. Se siguen quejando del quechal, bro. Se siguen quejando del quechal. Esto está bien para nosotros, eh. Claro, claro, eso es bien para nosotros. Chavales, ese es el chaval que he fallado. Ah, vale, vale. Tiran tortugas, tiran tortugas, chavales, tortugas. Vienen con Shadow Mains a fuego, eh. Vienen con Shadow Mains, vienen con Shadow Mains. ¿Esos son cadáveres? Están disparándome, están disparándome. Esos son cadáveres, cadáveres, son cadáveres todo, eh. Va, salgo a picar, eh. Ahora le voy a picar. Necesitamos picar más, necesitamos picar más, eh. Estoy saliendo, eh, Nexus. Buena, buena, buena. Picando, picando. Picando, sí, queda... El quetzal, se acerca al quetzal, se acerca al quetzal, eh, cuidado. Está detrás el quetzal, eh. Vale, hay gente por debajo, gente por debajo. Va, me ha dado. Buena, chulitos, buena, buena. Igualmente buena, buena. Ahí, bien hecho. Me ha dado cuatro o cinco, me ha dado cuatro o cinco. Buena, bien hecho, bien hecho. Hay un botweaver, eh. Pues siguen disparando muchísimo, eh. Siguen disparando muchísimo, eh, bro. Están disparando desde arriba, tío, desde arriba. Ir desnudos o con una armadura de metal, cutre. Vale, están rompiendo la fob de abajo. Tranquilos. Esto estaba totalmente predicho que lo iban a romper, eh. Totalmente, eh. Ya hace un rato que estamos y no han hecho nada todavía. Nada, están rompiendo lo de delante, pero es que romperlo de delante les va a ir muchísimo peor romperlo de delante, ¿sabes? Lo que... Donde le hemos clavado, ¿sabes dónde es? Habiendo cogido la... ¡Oh, ojo, ojo, ojo! Más, más estegos, más estegos. Hostia, hay mucho cadáver, eh. Sí, estoy picando cuerpo yo. Pica, pica cuerpos ahí, Ken. Pica, pica... Ahí, buenísima, buenísima, Ken. Buenísima, buenísima. Dragon, dragon. Siguen viniendo shadows, eh. Siguen viniendo shadows. Dios, chaval. Madre del amor hermoso, chaval. ¡Oh! Lo que estamos matando aquí, chaval. Dios. Dime. Llevamos todo esto, que han gastado todos esos dinos, todos esos materiales. Y no han roto ni la fob. No han roto ni la escalera de delante. Ni la escalera de delante. A la noche, ¿no? Esa fue la que dijimos, hey, esto vamos a poner agua. Esta. No mames. Esta fue la que... Esta... Esta... ¿Ya podemos entrar? Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, corre, el que entráis, vamos. ¡Entre! ¡Ya me he entrado! ¡Ja, ja, ja! Ahí voy, ven. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Che, loco! ¡Venite el boliche! Ahí voy una, de parranda. ¿Es momento para salir con el shadow? Ahora sí, ahora sí, eh. ¡Cuidado, ballena! ¡Ballena, ballena, ballena! ¡Hostia! ¡Astrocetus, astrocetus! ¡Muerta, muerta, 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 muerta! ¡Pica cuerpo de ballena! ¡Hay que picar cuerpo de ballena rápido, eh! ¡Estoy picándolo, estoy dándole al spa! ¡Picado, picado, picado! ¡Buenarda, buenarda, buenarda! Buena, papá, buena, papá. Todos los estepos del frente están picados prácticamente. Vale, vale, pico, eh. Todos los cuerpos del frente están picados, solo quedan vivos. ¡Oh, tío, mirá la bolsita, tío! ¡Uy, no, cuántas bolsas hay! ¡What the fuck, mirá las bolsas! ¡Dios! Chavales, chavales, importante, importante. Nos vamos a cargar al quetzal ese. Ah, por el quetzal, full quetzal, chavales. Vale, full quetzal, eh... Con el shadow main no puedo quitárselo, o no, sí. Full quetzal, full quetzal, chicos. ¡Está en red, le he metido en red, le he metido en red! ¿Me metiste red? He metido red de quetzal, he metido red de quetzal, eh. Vale, he sacado a tío del delfín. Lo mato, lo mato, quetzal, eh, lo mato, lo mato. Joder, el bicho de los rositos está ahí en medio. Ahí, 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 dale, 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 dale. Matamos al quetzal, chavales, disparad full quetzal. ¡No! Disparando, disparando, madre. Vale, le han tirado, le han tirado, se le tira, se le tira, se le tira. Buena, 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 buena. Le hicimos daño al quetzal ese, eh. Le hemos hecho mucho daño a ese quetzal, chavales. Sí, 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 sí. Memory, 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 va, va, va. Mucho daño le hemos hecho a ese quetzal, chavales. Bien hecho, eh, chavales, bien hecho. ¿Qué malo estaba pegando? Yo, yo con el arco le estaba pegando. Ah, eras tú, eras tú. Yo estaba metido también con el escudo. Yo estaba bajo el chavo, doy pegándote. Yo le estaba metiendo con el arco, chaval. Ese que chan, le quedan dos teledianos. No volver a acercarse hasta que no lo curen. Va a tener un montón de vida ese bicho para curarse, eh. Vale, voy a cambiar de outfit, espérate. No, no, es el de... Es el de... Es el de Almeja, es el de Almeja. ¡Oh, es el de Almeja, en serio! ¡Es el de Almeja, es el de Almeja! ¡Vamos, vamos a salir, chavales! ¡Vamos a salir, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apoyémoslos, apoyémoslos! ¡Hay que apoyarlos, chavales! ¡Let's go! ¡Apoyémoslos, chavales, 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 chavales! ¡Almeja, no te alejes tanto, ven por aquí! ¡No te alejes tanto! Vale, tenemos que matar al mech, tenemos que matar al mech, eh. ¿Dónde está el mech? Ahí dentro, ahí dentro de la mierda esa, eh. Le están dando durísimo a Almeja con los delfines, eh. Mételo dentro, si no, mételo dentro, si no. A ver si puedo meter a un delfín. Está muy difícil meter a nadie en nada, la verdad, ahora mismo, chupches. Está difícil meter a nadie en nada. De a milagro me puedo mover yo y meterme para la base. Voy a tratar de mover mucho al mech, eh. Vale. ¿Qué me está dando? Bro, son tantos que hay gente con Dino y uno que solamente están encargados de disparar, bro. Sí, 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 lo sé, lo sé. No paran. Lo bueno son tantos que se confunden con nosotros. Vale, buenas toletas ahí, buenas toletas. Sí. Vale, el mech le estoy dando mucho, bro. Se tiene que ir, se tiene que ir el mech. Aquí está escudo, eh. Vale, 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 vamos a por el mech todos. Todos, full mech, full mech, full mech. El mech le quité mucho, eh, bro. Hay que jugar a los delfines aquí abajo, eh. Ahí está el mech, ahí está el mech. Está retro siguiendo, está muy, muy tocado ese mech, eh. Pues se fue, se fue, se fue. Hay que ir a por el mech, chavales, hay que ir a por el mech, eh. Ah, ha puesto escudo, ha activado escudo, ha activado escudo. Ay, este delfín. Se ha aquí con la red, eh. Han activado escudo muy cerca, eh, de las... Vale, matamos animales, matamos animales que quedan por aquí. Que no nos tanquean las balas, chavales. ¡Vamos! ¡Viva el imperio! Chavales, mirad las balas, mirad las balas que quedan. ¿En la caja o en las torretas? En las cajas y en las torretas, mirad en los dos sitios. ¡Viene Ketxal, viene Ketxal, viene Ketxal el enemigo! Todo el mundo... Sí. ¿Ese es el enemigo, ese es el enemigo? No, ese alianza, ¿de abajo? No, el de ahí, que está ahí a fondo. No, el otro, el del frente, el del frente. Ese es el enemigo, ese es el enemigo, eh, chavales, ese es el enemigo. Vale, vale, vale. Vale, seguimos matando, seguimos matando animales, eh. Están a full, oíste, están a full. La torreta también, bien, bien, bien. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Bien hecho, bien hecho. Venga, chavales, vamos a matar los animales que quedan aquí para que no los puedan aprovechar. Ahora somos dos pistolas atando, eh, ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí los reventamos, eh. Vale, cuidado, se acerca aquí, chale en breves. Buenas, tegosario muerto. Más shadows aquí, más shadows aquí. Mira que abajo hay uno, eh, con un shadow. Más shadows aquí, Ken Flo, ayúdame, porfa. Te ayudo, te ayudo, bro. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, ahí, ahí, buena, buena, buena. Vale, vale. Buenísima, buenísima esa. Seguimos matando a los animales restantes que quedan por aquí. Estamos tres, next, sudando. Buenas noches. Hola, chucha. Hola, mira cuántas hermosas hay aquí, what the fuck. Hola, verga, qué dices, loco. Aquí, aquí hay otro, este gol, en la puerta de la izquierda. Nos escondemos detrás para que no nos puedan dar. ¿Qué pasa? El quechal ha liado, el quechal ha liado. El quechal por abajo, nechos, por abajo tuyo. Hostia, mira aquí, mierda, 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 mierda. Cuidado, 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 quechal, chavales. Cuidado, cuidado, quechal, eh. Buah, me mató el quechal, tío. ¿Se puede meter el quechal o ya no? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Buah, pues le he dado, tío. Vale, hemos dos, dos, tres, 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 tres. No pasa nada, nos quedan 500 millones de sun troopers. No os preocupéis, chavales. No pasa nada, no pasa nada. Ha estado muy bien utilizado ese quechal. Los hemos parado un buen rato, eh. Los hemos matado bastante, eh. Los hemos matado un buen rato. Los hemos tenido ahí mantenidos un buen rato. Vale, vale, lo estamos haciendo perfecto, chavales. Let's go, podemos, hostia. Vamos, vamos. Podemos, hostia. Vamos. Seguimos rompiendo cuerpos, eh, chicos. Venga. Está rompiendo cuerpo a muerte. Hay uno aquí, hay uno aquí, eh. Este no le da tiempo ni a ponerse en red. Este muere antes, muere mucho antes, eh. Vale, quechal ahí. Este muy tocado el quechal, eh. Sí, sí, sí. Le he dado con fuego, le he dado con fuego. Ya, tío, son muy pesados los... ¡Hula! ¿Qué? ¿Cómo han tocado hasta aquí? Bro, 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 bro. Nos raidean, eh, con esta mierda. Tú, centraos en reventar los striders. Sé que nos raidean, eh. De verdad os lo digo, eh. ¿Striders, hombre? Sí, sí, full striders. Bro, nos van a raidear con esta mierda, eh. Se bajan los striders. ¡Hula, hula, hula! Tú, 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 tú. Pero, ¿por qué no le pegan las balas? No tengo ni idea por qué no le dan las balas, bro. ¿Por qué no le dan las malditas balas de mierda, tío? ¡Hala! Bro, casi me matan, tío, con un strider de esos, tío. Tú, 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 tú. Voy con los striders. Menos un kechal. Adiós. ¿En serio? Buenísimo. ¿Dónde están los striders? ¿Dónde están? Ahí al fondo, ahí al fondo, ahí al fondo. Delante de la base justo. ¡Joder! Es que nos rompen la armadura y todo, tío. Estos malditos striders de mierda. Tú, tú, hay que cargárselos. Hay que cargárselos, pero ya, tío. Voy. Y es la tope. Tú, tú, que nos estás reventando todo, tío, macho. Y pegan una barbaridad, eh, tío. Pegan una barbaridad, eh, chavales. Hay muchísimos, tío. Hay muchísimos, tío. Cuento cuatro, eh. Hostia, esa me tiene un fuerte, eh. Joder, me cago en la madre que lo parió. ¿Saca un shadow para sacarlos de la montura? No, si es que da igual la montura. Si lo que importa es matarlos, tío. O sea, bueno, pero para que no se dispara. Pues solo disparadle, disparadle. Yo me encargo de quemarlos a todos. Tú, tú, tú. Pero estés de locos, eh. ¡Hala, hala, hala, hala! Tú, 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 tú. Encima da un montón de lag, tío. No me puedo ni mover, eh, cada vez que hacen eso. Muy difícil darle con el rifle, tío. Hay que aprovechar que están todos haciendo de sniper, como idiotas. Otro strider muerto. Vale, vale, buena, buena, buena. ¿Cómo lo estás matando? Con rifle te exhalo, voy a volar con mi hermano. Ah, vale, vale, bien, bien, bien. Soy yo, el kexhal, bro. Soy yo, muertos, muertos. ¡Ah, eres tú el kexhal! Sí. No jodas. Se va a morir este otro strider, eh. Laxxon, si lo acercas, se muere, eh. Muerto, muerto, otro strider. Otro strider muerto, eh. Ahí, ahí, ahí. Remiéntalo, remiéntalo, remiéntalo. Vale. Otro strider muerto. Otro muerto. Buena, muerto, muerto. Vamos, vamos, vamos. Queda este, este, está aquí un toque. Muerto, muerto, muerto. Me le metí en el escudo. Buena, muerto, muerto. Ahí, ahí, dentro del escudo. Voy para adentro, voy para adentro, voy para adentro. Rápido, rápido, rápido. Dentro yo también, dentro yo también, dentro yo también. Le doy al mech, le doy al mech que tiene el escudo. Hay que reventar los... Es más importante los striders, los striders. Es más importante, que es lo que nos está rompiendo la base. Full strider, full strider, full strider, chavales, full strider. Ahí, ahí me rompieron, me rompieron, eh. Me rompieron con un C4. Sí, 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 yo soy yo, soy yo. Otro strider muerto, otro strider muerto, chavales. Seguimos con los striders. Otro muerto, otro muerto. Buah, tienen un montón, pero qué mierda es eso, tío. Me he del escudo, me he del escudo jodido ya. Chavales. Pero tuvo que escudar otro. Full, full a los striders, chicos. Full a los striders, chicos. Full a los striders. Buah. Muerto, strider muerto. El Rizzilon afecta, ¿verdad? Sí, está, se afecta, sí. Muerto strider, otro. ¿Otro strider muerto? Mi C4 está a mitad de vida, me están partiendo. Vale, voy a meter el… Están desordenados, aprovechar para me clase con ellos y matar… Sí, 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 sí. Lo voy a hacer ya ahora. Vale, buena, 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 buena. Silbó todos, silbó a seguir todos, eh. A ver si con suerte, silban neutral y con neutral atrae… Vamos a la base con neutral. Si silban neutral y os persigue algún bicho, llevadlo hacia la base. ¡Uy, le tienen más striders! ¿Pero cuántos tienen? ¡Me cago en la hostia! Estoy siguiéndolo a todos, voy a morir, eh. Yo también, estoy siguiéndolos a todos, bro. Vale, muerto otro, muerto otro strider, bro, muerto otro. ¡Uah, la de cadáver que hay afuera, loco! Tengo otro aquí muy tocado, bro. Estoy disparando a fuego, tío. Vale, estoy justo con los striders, eh. Tienen un montón de striders, pero un montón de locos. Seguid disparando, chicos, seguid disparando. Sigo dando, sigo dando muerto, muerto otro, muerto otro. Se están yendo, se están yendo, se están yendo. ¿Le seguimos o no? Yo estoy infiltrado, eh. Necesito apoyo, necesito apoyo ahí. Yo también, bro, estoy a muerte. Estoy aquí al lado tuyo, a muerte. Buena, buena, sigue, sigue disparando, sigue disparando. Vale, se han quedado atrapados, se han quedado atrapados. Sigue dando, sigue dando, sigue dando, bro. Está muy tocado ese que le estamos dando. Sigue, sigue, sigue a ese. Este está muerto, este está muerto, 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 muerto. Otro muerto el de arriba, otro muerto el de arriba. Seguimos, seguimos con los striders, seguimos con los striders. Están acercándose a base. Otro strider muerto, otro strider muerto. Están guardándolos en la base, están guardándolos en la base. Vale, que está el muerto. Quieren guardarlos en la base, quieren guardarlos en la base. Buena, esos delfines, buenos, ¿quiénes son los delfines? ¿Son ellos? Buah, tienen un montón de... Vale, otro muerto, otro muerto. Tienen un montón de golems, aquí y un montón de bichos aquí, what the fuck. Buah. Están frente a la base ahora, se han asentado, eh. Estoy delante de la base, estoy delante de la base, yo. Estoy disparando al último strider. ¡Oh, se me ha calentado el rifle! No lo voy a conseguir matar. Tienen aquí un montón de mechs y un montón de mierdas, eh, tío. Yo los he creado de todos los chavos y los reventaría, eh, tío. Y los ya he quedado de neutral. ¿Eh? Lo haría yo es salir, ya saliría yo con chavos, eh. Cuarto va a quedar espectacular hacer esa movida. Pues venga, vamos, chavales, preparaos todos, que vamos. Venga, con chavos, eh. Vale, eh, primer TP, primer TP. Vamos a hacer ya, ¿vale? Primer TP. Vale. Vale, listos. Vale. Vale. Seguid metiendo, seguid metiendo, seguid metiendo. Yo tengo los que había llamado yo aquí a una eriñita, eh, esperando que se me hagan desableado. Vale. Más. ¡Oh, mira cómo salen volando, tío! Venga, va, eh. Que ahora van con... Buah, esta táctica era mejor, eh, desde el principio. Sí, la verdad que sí, eh. Ay, ¿a este qué le pasa? Vale, espérate. Vale, qué casualidad, hay un delfín ahí mirando. Qué casualidad, eh, justo, eh, tío. Qué casualidad que justo ha pasado un delfín. Que literalmente estamos en la otra punta del mapa y justo pasa un delfín. Qué casualidad, eh, tío. Hay que hacerlo rápido, rápido, pues lo van a ver. Ya, si se veía que iban a hacer metagaming, ya. Ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van, ahí van. Hostia, hostia, hostia. Ya van, 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 ya van. Pero si activan lo del Rayo, lo del Maestro G, van a hacer un zigzag enorme, porque están todos pegadísimos. Ya, 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 ya. Nooo, están perdidísimos, eh. No pueden. Let's go, chavales. Full neutral, chavales, full neutral. Delfines, delfines. ¡Wow, no, no, mira los delfines! Mira los delfines, tú, mira los delfines. ¡Dios! Me bajan de uno, me monto en otro. Venga, 150, chavos. Venga, chavales, me bajan de uno, me monto en otro. No hay problema. No hay problema, eh. Mira los delfines, mira los delfines. Me bajan de otro, me monto en otro. No pasa nada. ¡Uy, mira lo que están pegando aquí estos, tú! Ya va, le bajo. ¡Uy, la, uy, la! Mira aquí tú, mira esto, tú. ¡Ja! Madre. ¡Hala mierda, tú! ¡Qué bueno, tío! Es que son peos para ellos, mira, pa, 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 pa. Los bajan de la montura. ¡Dios, tío, tío! Mira cómo van todos, mira cómo van todos, tío. ¡Qué loco! Nooo, mira... ¡Qué loco, tío! ¡Hostia, que están aquí todos los bichos, bro! ¡Que están aquí todos los bichos! ¿De dónde, de dónde? Hay un montón de bichos aquí, tú. Delante de la base hay un montón. ¡Ah, no, que esta es la suya! ¡Que esta es la suya, coño! ¡Que esta es su base! ¡Hala mierda, que esa es su base, tío! ¿Tienen torretas? Sí, me cao que tienen. Que esa es su base. Pensaba que era la nuestra esa, tío. Vale, vale, vale. ¡Huela, cuántos bichos tienen aquí! Bro, están sacando todos los bichos aquí, tío, eh. ¡Mirad cuántos bichos hay aquí, bro! En nuestra base. He mandado que todos los shadow mains se ataquen a su stride, a su dest, a su quetzal. Que traigan todo lo que tengan ya, que hagan el último push o algo. O sea, si de verdad quisiéramos jugar a Guarro, ponemos el escudo. Espera, creo que lo han traído ya, eh. Creo que lo han traído ya, eh. Ponemos otro. ¿Qué trajeron? Sí, lo han traído ya. Están los brontos, cuerpos de brontos tapando, eh. A piquemos, piquemos. A piquar, piquar. Vale, no tengo para picar, espérate. ¡Hostia, hostia, hostia! Te lo llevo, te lo llevo. Estoy aquí dentro. Cinco FPS. ¿Y te llevo, hacha? No, 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 voy yo, no te preocupes. Vale, vale. Buah, verdad, verdad, porque me va petao. Sí, sí, por eso te digo que entre que nos tiramos la caja... ¡Oye, oye, oye, tú, tú! ¡6 FPS, chaval! No puedo subir la escalera. ¿Hola? Hago el escudo, hago el escudo grande, eh, chavales. Hago el escudo grande, eh. Dale, dale, dale. Es que no veo nada, bro. No puedo ni subir, tío. ¡Dios! ¡Dios! ¡4 FPS, bro! ¡Hala! El ordenador va a zotar, eh. ¿Ya? No, no puedo, no puedo hacerlo grande porque me está tirando para atrás toda esta mierda. Pico, 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 pico. Estoy picando ya, eh. Pica, pica, pica. ¡Lag! ¡Hostia, dónde coño estoy! Vale, vale, vale. Es verdad, lag. Vale, hago el escudo grande, eh. Escudo grande. Dale. Picamos toda esa verga. A picar, a picar todo el mundo, a picar todo el mundo, chavales. A picar todo el mundo, venga. Vale. Vale, fuera este. Ahí. Que este está vivo, que este está vivo. Cuidado con la torreta, eh. Da igual, no nos da la torreta, no nos da. Yo no da la torreta dentro. Eh, ¿cómo han dado ahí? ¿What? ¿Cómo han dado ahí? ¿Eso es dentro o fuera? Dentro de la base. ¿Cómo coño han dado ahí? Ah, es porque como he quitado y he quitado y he puesto el escudo. ¿Cómo están dando, bro? Bro, ¿cómo están? Están dando con la torreta, eh. ¿Torreta? Hay torreta. Bro, ¿cómo están dando, tío? No entiendo cómo están dando, tío. ¿Nos ha dado se tebe a la torreta? No, no, está disparando. No sé cómo están dando, eh. Ah, bro, esta torreta no dispara, Nexus. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el Kexal, 107. Por el Kexal. Por la verdad, por el Kexal, bro. Hay que bajar ese Kexal. No os preocupéis, quitamos torretas de aquí atrás. No os preocupéis, ya está. Sí, sí, quitamos torretas de aquí atrás. No voy a entrar. ¡Hala! ¿Cómo han entrado ahí, bro? ¿Cómo coño han entrado ahí, tío? ¿A dónde? ¿Cómo han pegado tanto? Han pegado muchísimo, eh. Sí, pero afuera, bro, afuera. Sí, afuera, pero han pegado muchísimo igualmente, bro. Uf, 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 estoy en una mierda ahí. Siguen suicidándose contra la mierda esta, tío. Pero mira cómo se siguen suicidando contra esto. Tío, es que se creen que van a entrar, bro. Están rompiendo la fob de delante. Ya está, reconstruido lo que han roto. Mira, mira, más para arriba, ahí está. Ya está. Y están usando un montón de misiles, ¿no? Sí, sí. Ya se cansarán de matar a Shadow Mane. Porque lo bueno de esto es que mueren los Shadow Mane. O sea, poco a poco, cada vez que se lanzan uno de estos, hacen menos dos de daño y encima, un Shadow Mane se mueren. Es más lo que pierden. Es más lo que pierden que lo que están rompiendo, la verdad. ¡Uy, oh! Otra vez con la misma jugada, siempre. Con la misma, todos batan la misma jugada, bro. Mira, ese que va con... ¿Veis este que peta ahí? ¿Veis este que acaba de petar aquí? 1500. Eso es que llevaba el C4 pegado en el pecho y se ha lanzado con el de este, tío. Y por eso petan tan lejos. Vamos a mirar la... Voy a mirar la L, ¿vale? ¡Dios! ¡Mira toda la gente que nos hemos cargado, tío! Y todo esto que está en rojo son C4s que hemos roto nosotros. O sea, que no... O sea, C4... Ah, no, mira. Puertas de marcos doble. ¡Mire, mire todo esto! ¡Mire todo esto! ¡Mire todo esto! ¡Mire todo esto! Nos rendimos, chavales. Habéis ganado. ¡Mire todo esto! Y apaguen las toaletas, por favor, Imperio. O sea, hay gente que de verdad se lo está creyendo. ¿No es que nos estamos rindiendo? ¿En serio? ¡Oh, vienen con todo! ¡Vienen con todo, chavales! ¡Vienen con todo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Uy, esto es lo que se ha hecho! ¡Uy, esto es lo que se ha hecho! ¡Todo neutral, venga! ¡Uy, esto es lo que se ha hecho! ¡Vamos, chavales! ¡Let's go! ¡Ahí va todo! ¡Ahí va todo, chicos! ¡Ahí va todo! ¡Woohoo! ¡Madre de Dios, vato, vaja! ¡Woooh! ¡Dioooos! ¡Bua, bua, 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 bua! ¡Tres FPS, hermano! ¡Dios! ¡Tres FPS! ¡Tres FPS, bro! ¡Tres! ¡Dos FPS, bro! ¡Aaah, me está petando todo, tío! A mí se me quedó una foto. ¡Quitale el daño, quítale el daño, quítale el daño! Dale al backspace. ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Yo me salgo. ¡Yaaaa! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Imposible, chavales! ¡Imposible penetrar! ¡Romper todos, romper todos, romper todos antes de que entren! ¡Corred! ¡Hay que picar esto, chicos! ¡Se va a el Kedchall, se va a Kedchall! ¡Rápido, picarlo, picarlo, picarlo! ¡Picarlo, que se va a Kedchall! ¡Vamos! ¿Cuál? ¿Voy? Voy a la limpieza, a limpieza. ¡Apagar! ¡Silencio! ¡Pero si lo liberó! ¡Rendiros ya, hombre! Tened un poquito de decencia y rendiros ya, hostia. ¡Eh, eh! ¡GG mi PC ponen! ¡Hemos gastado menos mil balas en las torretas, TEC! Tú, eh, se me va a crasear esto, ¿eh? Es que no han entrado ni a todos. ¡Apaga el generador, anda! Es que se apagó uno y hay cuatro más. Hay cuatro más. Se apaga uno y cuatro más. Pues se apagan los cuatro también, crack. Voy, voy. Pásame 50 euros por Paypal por cada generador, ¿eh? Y hablamos. Mira lo que hay aquí, bro. Mira todo lo que hay aquí. ¡Ah, la mierda! Bro, me va fatal, bro. No puedo dirigir mi personaje a donde quiero ir. El Imperio está haciendo el ridículo, ¿eh? Yo creo que te deberías rendir ya. Ya ves, tío. Esto es la razón, Iván. Sí, sí, se debería rendir, ¿eh? Iván, vete al cole, hostia. ¡Respeta a tus mayores, Iván! Exacto, respeta a tus mayores, Iván. Oye, ¿me vas a rayar con un tirito o qué p***a? ¡Hala, verga, Nesu! ¡Hala, verga, mira para afuera, bro! Sí, sí, sí. Llevo dos horas mirando. Bro, esto parece un cementerio espacial. ¡Uh, qué pensado! Vamos al puente, chavales. Hacernos una foto con todos los chavales. Va a quedar guapa esta foto, yo creo. Foto para tu ir. Sí. Bájate para abajo. Forever. Hostia, ya. Eh, Mariana, ¿ahora qué? Llevo la oportunidad, ¿eh? Tete, llevo la oportunidad. No, no me cambia tiempo al lado. ¡Se rebelde! ¡Se rebelde! ¡Nexu, mira que está delante mío! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Guau, qué guay, tío. Mira qué chula. No sé quién está. Espero que el código Alex esté tomando la foto, pero mirad qué guay. Bueno, ya está. Ya está, porque son muy pesados con los animales. ¡Chavales! Todo el mundo patata. ¡Patata! ¡Uh! ¡Patata! ¡Uh! ¡Patata! ¡Uy, bro! ¡Que no puedes, que no puedes! ¡Totos los pricados! ¡Qué pricados, qué pricados! ¡Uh! Es bueno que llego tarde y dice uno, ¿sabes? ¡Madre mía! Mañana, hermanos, nos vemos con DayZ, compañeros, que empezamos la nueva serie con todo el mundo. La verdad, va a estar bastante chulo. Nueva serie, nuevas cositas que hacer, nuevo juego. La verdad, tengo bastantes ganas. No sabéis todavía los integrantes que vamos a tener en el equipo. De momento estamos el Twitches y yo, pero hay dos integrantes más. Que ya diré su nombre mañana, cuando estemos en Direquito, mis panitas. Y probablemente os dé una pequeña sorpresa con uno de ellos. Mañana, hermanos, DayZ empezamos nueva serie. Muchísimas gracias por todo. Ha sido una serie increíble. En el pasado, increíblemente bien. Hemos descubierto todos juntos el Genesis 2 y la verdad me ha parecido una pasada. Han habido un par de complicaciones al principio, pero bueno, yo creo que al final todo se ha solventado. Hemos conseguido hacer un final increíble, épico. Así que muchísimas gracias a todos. No se pudiese haber hecho sin vosotros, por supuesto. Así que, hermanos, os mando un beso súper fuerte. Muchísimas gracias por el apoyo en toda la serie. Muchísimas gracias por la buena onda en todos los directos. Muchas gracias por todo, en verdad, tío. Porque la verdad, se agradece y se nota mucho el apoyo. Nos vemos mañana, chicos. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós!